¡Hola, guindis! En el vídeo de hoy os traigo un vídeo con... ¡DILA! ¡Con DILA! ¡Muy hermanito! Hoy estamos los del Betty, ¿no? Me he puesto yo la camiseta y el DILA me ha copiado, porque como la tenemos los dos, pues DILA me ha copiado, que sí. Tú me has copiado a mí. Pero si yo me la he puesto antes que tú. Ah, porque yo me he puesto antes de otro. ¿Pero quién se ha copiado de quién? Me ha copiado a ti. Ah. DILA, no mientas, que en este vídeo no puedes mentir, ¿eh? ¿Sabes qué vídeo vamos a hacer? No. ¿No lo sabes? Va. Pues te lo voy a decir aquí en directo, venga. ¡Vamos! Hacer preguntas incómodas. Para ti. Bueno, DILA, preguntas incómodas son preguntas que, pues, te incomodan, básicamente. ¿Tienes novia? No quieres responder. ¿Alguna vez te has comido un moco? Me estaré nervioso. ¿Ya lo puedo utilizar como hoy? Yo voy a andar a caer. DILA, ¿te has visto el vídeo que me hicieron papá y mami de preguntar incómoda a mí? Bueno, pues, lo vamos a hacer a ti, pero con otras preguntas que eres mi inventado. Las tengo que apuntar en el móvil. Y vamos a comenzar. No pueden mentir. ¿Vale? Una litra. La afonía. La. No pueden mentir, ¿vale, DILA? Puedes tener un comodín. O sea, si no quieres responder alguna pregunta, pues me dices, esto no lo respondo. En vez de mentir. A lo mejor te digo, eres tonto. Y si no me quieres decir ni sí ni no, pues dices, es comodín. Venga, empezamos. La típica, ¿no? ¿A quién prefieres? ¿A mamá o a papá? A los dos. No. Sí, a los dos. ¿Tienes que responder a los dos? Pues a los dos. ¿Alguien quiere más? A los dos. A los dos. Un momento, vamos a poner la cámara un poco más. Me parece muy recién la luz en la. Vamos a poner la cámara un poco más. No se puede. What's happening? Que se ve a DILA, ¿sabes? Pobrecito, que no se ve. La luz en la. Creo que ya. Se ha apagado, mira. Bueno, qué mal está ahora. Espérate. Y ahora es una pregunta muy parecida. Vale, sí, la está. ¿A quién prefieres? ¿A Yulen o a mí? Bueno, ¿a quién prefieres? ¿A quién quieres más? ¿A Yulen o a mí? Es a los dos. No, quiero a los dos. ¿Con quién te lo pasas mejor? Que también con los dos. Sí. ¿Y a quién prefieres en general? A Yulen o a mí. Es que quiero a los dos. No, pues elegí, ¿no? Ay, no pasa nada. Mi niño. Te amo. Una pregunta bastante interesante que le va a interesar mucho a la gente que no está viendo. Porque le interesa de mí, pero yo creo que de ti también hay que incluso más. ¿Tienes novia? ¿Qué es tan nervioso? Chicos, mira. Dilan, chicos, está moviendo las piernas porque está nerviosito. ¿Tienes novia o no, Dilan? ¿Sí? Incómoda. ¿What? ¿Incómoda? Incómoda no, es comodín. Dilan quería utilizar comodín. Y ha dicho incómoda. ¿No quieres responder? Bueno, vale, sí. ¿El que has dicho? ¿Quieres responder o no? No pasa nada. Si no quieres, pues no responde. Pero el que has dicho. ¿Tienes novia? Niña, no lo oí. Ni siquiera nos lo dice en el vídeo. Me lo dice a mí, ya te quiere medicina. ¿Lo lo sigo o no? En el vídeo, ¿no? Vale, Dilan no lo quiere decir, chicos. Entonces ya ha utilizado el comodín. Ya no puedo utilizar más, ¿vale? Porque en el vídeo no lo has dicho. ¿Alguna vez has roto algo y no le has dicho nada a mamá ni a papá? Uy, de verdad. Pero niña, no te tome que no te van a ver. De aquí. Venga, Dilan, ¿alguna vez has roto algo y no se lo has dicho nada a mamá ni a papá? No. ¿No? ¿Nunca? Bueno, alguna pasa así. ¿Alguna pasa así y alguna pasa no? ¿Pero el qué? ¿El qué? Mira. Eso de la pared. ¿El qué? Eso, pero bueno, eso no lo has roto. ¿El qué? ¿El qué ha hecho la pared? ¿Eso? ¿Eso agujero? Sí, pero eso no, eso no. Ustedes que me van a ver este vídeo, ¿no? Bueno. No da igual. ¿Qué te comenté? Uy, qué pregunta más ansiante. ¿Alguna vez te has comido un moco? No. Mira qué fácil, no. ¿100%? ¿100%? ¿En la vida te has comido un moco? ¿En la vida te has comido un moco? Pues hay niños que se comen los mocos. ¿En la vida te acuerdas que un niño se comió un moco? Una niña. Una niña. Esta muy incómoda es de pensar. Y la de este para atrás, suelta el peluche y mira cámara, ¿vale? ¿Qué van a decir? Adiós peluche. ¿Hay algo que no te guste de ti? ¿Qué te gustaría cambiar de ti? Por ejemplo, a mí mi nariz no me gusta. ¿Qué me la quiero cambiar? ¿Con quién? No. ¿Con quién no? Mira, me la voy a operar. No sea mayor. ¿Hay algo que no te guste de ti? Me gusta todo. Todo. Muy bien, así me gusta el boté. Y de tu personalidad tampoco. A lo mejor, pues no me gusta que lloro por todo. No hay algo que quiera cambiar de ti, ¿no? Vale. Pues ya está muy bien. Chicos, lo conseguimos. Los sueños se hacen realidad. ¿Cuál es tu mayor miedo, Dila? ¿Me quiero decir? Nada. ¿Nada? Por alguna película de su hijo. Cuando sueño me da más curiosidad y me atropo con la semana. Tu mayor miedo son las pelis de miedo, ¿no? ¿Vale chicos o no vale? ¿Te gustan los chicos o las chicas? Las chicas. ¿Qué chicas? ¿Hay una chica que te guste? Bueno, la chica te gustó entonces, ¿no? ¿Nunca te ha gustado un chico, no? No. Vale. Vale, se nota que es una pregunta incómoda. Porque Dila, estás súper nervioso. No sabes qué responder. Tocándose. Estos ratos moviéndose. Vete, estás nervioso. Te estoy incomodando, ¿eh? Pasito, hermano, y me tienes que contar todo, ¿eh? Antes de contarle las cosas, a tus amigos, a mamá, a papá, a mí, antes que a nadie. Que yo no se los voy a contar a nadie porque no tiene hermano. Yo y tú a mi madre. Así que tú me los contas a mí. Que yo te ayude con todo. ¿Promesa de hermano? Promesa, porque si no, habla caco. ¿Has llorado alguna vez solo? O sea, sin que nadie lo sepa. No. No, nunca. Y la última. ¿Cómo se llama con un abuelo? Cero. Se llama cero. ¿Qué niña de tu clase te parece más guapa? ¿Ya lo puedo utilizar como, Din? Yo me voy a andar callado. No, 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 no. Tienes que decirlo, Dinan, no pasa nada. No es que te guste la niña de tu clase y te parece más guapa. ¿Qué niña de tu clase? No hay niña. Triana. Anaís. Carla. Martina. África. Bueno, pues ¿quién es la niña que más guapa te parece de tu clase? No pasa nada, Dinan, eso no pasa nada. ¿Qué niña de tu clase? ¿Me lo dices a mí en el oído? No. Ni a mí. Dinan, ya ha utilizado el comodín, eso no vale. O tienes que responder a lo que tienes novia o decirle a la niña más guapa de tu clase. Pero el comodín solo sirve para una. Pero ¿cómo me lo has dicho? Pero ¿por qué te da vergüenza, Dinan? Si decirle a la niña más guapa no pasa nada. ¿De clase? De tu clase, sí. No lo digo. Es verdad que no es así. Bueno, pues ya está. Te viene montando aquí el vídeo y se van a quedar los amigos con las ganas de saberlo. Y la niña de tu clase seguro que lo van a ver el vídeo. También van a decir, Dinan me lo ha dicho. O sea, ¿qué es? ¿Que no sabes decir a quién o que te da vergüenza decirlo? Pero sí sabes quién es. ¿Eh? No me da vergüenza decirlo. ¿Pero sí sabes quién es? Bueno, chicos. A Dinan le da mucha vergüenza. A Dinan le da mucha vergüenza. No lo vamos a decir. Pero ahora como corto mal mi yo me lo voy a decir a mí, ¿a qué sí? A la tata sí. Pues ya está, chicos. Respeñamos aquí el vídeo. Uh, no sé si hacer parte 2 porque a Dinan le da vergüenza y se pone maravilloso. Pero bueno. Y otra cosa. De... Y tú... Ahora yo el comodín te la hago yo a ti. El comodín me la has hecho a mí o la pregunta. La pregunta. Ah, no, todavía no es pregunta. Venga. ¿Vuera me darte a mi novio? Sí. Debe ser quién es. ¿Te has hecho a la pregunta? ¿Una gargón niña te has pegado? ¿Pegado? Pegado. No. ¿A ti sí? Ajá. Bueno, ya está, chicos. Nos vemos... En el próximo... Vídeo. Carija de hijo. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Eh, eh, eh. Hola, Camerito. Uh, uh, uh. Hola, Camerito. Uh, uh, uh. Y... Ahí. Grabando, ¿vale? Te dejo sola, ¿eh? No, no, no. Ahí va con tu vídeo. Está escondido súper bien, tío. Es que era el mejor de todo.